En este dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, regresa el fútbol femenino del Club Esport Cartaginés de la Liga Unifut. A la pantalla de TV Cartago Digital, TV Cartago Digital en YouTube, YouTube, Liga Femenina de Fútbol de Segunda División. T-V-C-D Deportiva, T-V-C-D Deportiva. Está de vuelta el fútbol femenino del Club Esport Cartaginés, aquí en nuestro canal de YouTube, en la pantalla de TV Cartago Digital Deportiva, con un equipo T-V-C-D.